No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero estar quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho pero le entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Gloria a Dios, alabado sea el Señor Gloria a Dios No hay nada de valor en mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sagrado corazón de Jesús Nos cubrimos con la sangre de Cristo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienvenidos a esta clase de Cristología Clase de formación católica Ana Reyes está en sintonía Tomasa Vélez Merlis Berrillo Walter Espinosa Luis Pauta Luz Guanaquiza María Elena Árguedas Patricia Ríos está en New Jersey Esperando la clase Carniola también está en Atlanta Carniola Vázquez Bendiciones para usted Muy bien Muy bien Siguiendo la clase de Cristología Hoy Vamos A estudiar Este tema Cristo Es el único Nombre A ver diga conmigo Cristo Es el único Nombre Y note Esta N Está con mayúscula Entonces Ese es un nombre Personal Es un nombre Dedicado exclusivamente A Jesús Y vamos a leer unas cuantas citas bíblicas Y después Y después Intercambiar Con los hermanos que nos están viendo en sus casas Y con ustedes que están aquí presentes Vamos a ver Primer cita de esta noche Hechos capítulo 4 versículo 12 Marta Mejía Marta Mejía Prefirió quedarse en su casa Y no vino Mónica Gómez está en sintonía Gloria a Dios Hechos capítulo 4 versículo 12 Y no hay salvación en ningún otro Otro nombre Pues no se nos ha dado a los hombres Ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos Palabra de Dios En esta libra de estudio que voy a leer dice En ningún otro hay salvación Porque en todo el mundo Dios nos ha dado No nos ha dado otra persona por el cual podamos salvarnos Palabra de Dios Ahora fíjese Esta palabra salvar Es la traducción de una palabra griega Que significa también sanar Entonces Salvación y sanación Son sinónimos Van de la mano Diga conmigo Salvación Y sanación Van de la mano Si porque cuando somos salvos Quiere decir cuando llegamos a Cristo Jesús Él comienza en este proceso de sanarnos También So no hay otro nombre No hay Nadie tiene el nombre Que nos pueda hacer Llegar al cielo Nadie tiene el nombre que puede salvarnos Y sanarnos Solamente Solamente quien Jesús Jesús Diga conmigo Jesús Sana Y salva Así que Nos conviene creer en el nombre de Jesús Pero para eso hay que dejar de creer En otros nombres Vamos a saludar a Margarita Armando A Lady Alba Pablita Ocampo Oh está viendo Elena María Ramírez también Gloria a Dios Vamos a ver si hay en YouTube Para saludarlos también Gloria a Dios Alabado sea Dios Aquí está Tenemos unos cuantos Damaris Orbe Flor Guamán Está en Connecticut Clarice Nazario También está en sintonía Enviémosles un aplauso a estos hermanos Que están en sus casas Sintonizando Radio Sagrado Corazón Ok So anoten Hechos Capítulo 4 Versículo 12 Vamos a la siguiente cita Juan 14 6 Juan 14 6 Dice Esto lo dijo Jesús Dios Diga conmigo Yo soy el camino La verdad Y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre Sino por mi Palabra de Dios Entonces si usted quiere llegar al Padre Solo hay un camino Solo hay un camino ¿Quién es ese camino? Jesús No hay otro Ahora no te fíjese Dice Yo soy el camino No dice un camino No hay varios Solo es uno Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Entonces al entrar en el camino Comenzamos a vivir en la verdad Y al entrar en la verdad Comenzamos a tener vida Fíjese una cosa No se distraigan con eso Que los hermanos están trabajando Cuando uno miente Eso hay que recordarlo toda la vida ¿Está de acuerdo? La mentira hay que acordarse Espérame pues ¿Qué fue lo que le dije? ¿A dónde fue que le dije que estuve? ¿A qué horas fue que llegué? Todo eso hay que acordarse ¿No? En cambio la verdad No Usted ni piensa ¿Dónde estuviste el viernes? En el cine ¿A qué hora saliste? A las 9 y 45 con 30 segundos No se No se No tiene que preocuparse Entonces cuando usted viene Y le entrega su vida a Cristo Comienza a vivir la verdad ¿Por qué? Porque ella no miente ¿Y por qué no miente? Porque no tiene miedo Mentimos por miedo Miedo a que se ve enojar ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y tantas cosas Entonces Cuando llegamos a Jesús Comenzamos a vivir la verdad Y al vivir la verdad Sentimos vida Porque cuando uno miente Anda con un peso Es la mentira Te anda ahí ¡Pum! ¡Pum! Entonces no tienes vida En cambio cuando vives la verdad Andas tranquilo ¿Por qué? Porque dices la verdad ¿Le gusta o no le gusta al otro? Eso es indiferente Entonces amados de Dios Esa es la segunda cita Que queríamos compartir Esta mañana Esta noche, perdón Y vamos a ver si les paso la tercera Mientras el hermano Cibre Nos arregla eso Mateo 11, 27 Busquen San Mateo capítulo 11, versículo 27 San Mateo 11, 27 San Mateo 11, 27 Dice Nadie conoce al Hijo Sino el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Siga buscándolo Yo le sigo leyendo Y aquellos A quienes el Hijo Se lo quiera dar A conocer Palabra de Dios Entonces las tres citas son Hechos 4, 12 Juan 14, 6 Y Mateo 11, 27 Esas son las tres citas Que van a ser la base de esta clase Entonces veamos Entonces veamos Nadie conoce Al Hijo Sino el Padre Nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y conocemos al Padre Aquellos que Jesús Nos lo da a conocer Levanten la mano Los que quieren conocer al Padre Que hay que hacer Conocer a quien Al Hijo Ahí está Entonces Al conocer al Hijo Usted va conociendo Al Padre De estas tres citas Que les he dado Cuáles son Cuáles son Las citas O las palabras Que mal impresiona O que no entiende O que Quiere tener un comentario Entre Mateo 11, 27 Entre Juan 14, 6 Y entre Hechos 4, 12 De esas tres citas Tiene alguna Algún comentario O algo que preguntar Alguna idea O algo que no entiende Porque esta Las clases se tratan de Facilitar Yo no soy maestro aquí Yo estoy facilitando Que usted aprenda Entonces Comparte sus impresiones Con las citas Anteriores No hay otro nombre Dado a los hombres ¿Cuál es el único nombre Que nos da la salvación? Jesús Guarde bien esto Entienda bien esto Solamente Jesús 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 murió Y resucitó ¿Por quién? ¿Por quién? Mejor dígalo Por mí Otra vez Jesús Murió Y resucitó Por mí Eso es importante Que lo diga Para ver Que vea usted Cuánto usted vale Jesús Jesús sufrió Fuertemente ¿Para qué? Para abrir el camino Que nos lleva al Padre Jesús lo que quería Es que El pueblo de Dios Conociera al Padre Jesús vino aquí Jesús vino aquí A darle gloria Al Padre Por eso hay un canto Por ahí que dice No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¿Lo han oído? No hay salvación Solamente en Cristo Denme un aplauso A Jesús Gloria Gloria a Dios Ok Aquí están las tres Citas Tómenle foto Para que Se vaya en una sola foto Todo Gloria a Dios Alabado sea el Señor Vamos a ver Si hay alguna pregunta De los hermanos Por ahí Vamos a saludar A Walter Espinosa Que está en Guayaquil Con su esposa Elena Anubeto Alongo A Norma Pauta Julia García Blanca Pinduisaca Mirta Cabrera En República Rosy Hualpa Luis Gilca Rafael Nivelo Edgar Angamarca Elena María Ramírez Lourdes Azucena También está en sintonía Recuerden hermanos Que nos están viendo En su casa Pueden escribirme Yo aquí lo puedo ver Y contestarle A estas preguntas Entonces Anoten bien Hechos 4.12 San Juan 14.6 Y Mateo 11.27 Gloria a Dios Reacciones Reacciones Frente a lo que escuchó Comparte una experiencia En donde haya sentido La necesidad De reconocer La importancia De Cristo Como centro De su vida ¿Qué significa Para usted Que Cristo Sea Señor Y Salvador? Vamos a ver Esas dos preguntas Levanten la mano Los que quieren cambiar Ya están cansados Ya están cansados La misma vaina Ok El que quiera cambiar Esta es la solución Entréguele todo A Jesús Póngale como el centro De su vida Y De hoy De aquí en adelante No tome ninguna decisión Sin antes Hablarle A Jesús ¿Entendió? Eso es ponerlo a él En el mero centro Toda decisión Por sencilla que sea Donde vivo Donde trabajo Compro una casa Me voy a mi país Le ayudo a fulano De tal Me compro esta ropa En fin Toda decisión Ponga a Jesús Como el centro De su corazón Y allí Comienza a girar usted Y allí Cambia la vida Porque Va a empezar a recibir El amor La presencia El poder De Jesús Este es el primer paso Poner a Jesús En el centro De su corazón Diga conmigo Yo te recibo Jesús Toma mi corazón Siéntate Como el Rey Voy a girar Alrededor de ti El resto de mi vida Te proclamo Como Señor y Salvador Oh Gloria a Dios Dele un aplauso a Jesús Alabado sea el Señor All right ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Salvador? Escriba Señor Kirios Dios Kirios es K-Y-R-I-O-S Kirios Eso es griego Señor Kirios Kirios También Señor Viene de la raíz latina Dominic Que quiere decir Dominar La mayoría de ustedes son bien jóvenes No fueron a la misa en latín Yo si fui No se ría ¿Para qué le dije? Allá el sacerdote decía Dominos Bubiscu Y los que sabíamos latín Le contestamos He con espíritu Tuo Ni sabía lo que estaba diciendo Pero yo así lo decía Dominos El Señor Este con ustedes Y contestaban Y con tu espíritu Entonces es la respuesta que se da en español Dominos quiere decir Señor Ahora Esto es lo interesante Todos en nuestra vida tenemos diferentes Actividades Actividades O relaciones Usted Usted es mamá Tiene hijos Tiene esposo Tiene mamá Tiene papá Entonces usted es mamá Es esposa Es hija Es abuela Es abuela También abuela No parece Cuatro Tiene hermanos Es hermana Tiene cinco cosas Trabaja Seis Es trabajadora Ok Usted es madrina De alguien No Usted es tía También seis Alright Fíjese aquí tenemos siete cosas que ella es Este es para que usted se autoanalice también Entonces Puede ser que esta hermana Sea una maravillosa mamá Y una terrible esposa Puede ser eso posible Claro No me diga que no Porque usted no trata bien al gorila de marido que tengo Yo le he visto Que usted tiene Alright Jesucristo Entonces Como mamá Jesús es su señor Excelente mamá Ahora si como esposa Un ejemplo Usted no es una buena esposa Es porque en esa área Usted tiene que decirle Jesús Conviértete en mi señor Como esposa Me están entendiendo Porque todos Tal vez como trabajador Usted es aragán O usted roba O usted no trabaja lo que debe Entonces diga Jesús Convierte en mi señor Como trabajador Están Están Me entendieron En cada área de su vida Porque a veces Puede ser que en esto sí Y en esto no O en esto a medias Entonces Usted escriba Papá Papá Hijo Abuelo Esposo Padrino Tío Trabajador Hermano de la iglesia Dirigente Todas las cosas Que usted hace Músico Ahí lo pone Hay músicos Que le cantan Al señor Pero Jesús No es el señor De ellos Le cantan Porque tienen buena voz Porque saben tocar Pero Jesús No es el centro De su vida Es posible eso O puedes andar en iglesia Y Jesús no es tu señor ¿Y por qué sabemos? En la manera que vives En la manera que respondes Colérica Andas peleando Andas en chismes Entonces Jesús no es tu señor Vamos a ver otra cosa Somos espíritu Alma Y cuerpo Diga conmigo Yo soy Un espíritu Que tiene un alma Que vive en un cuerpo El alma La forman Mente Emociones Y voluntad Diga conmigo Mi alma La forman Mi mente Mis emociones Y mi voluntad Y el cuerpo Que es la tercera parte Ahí está El cerebro Que es un órgano físico Esto que está aquí adentro Y los cinco sentidos Y los cinco sentidos Entonces Le pregunto ¿Es Jesús El señor de su lengua? No contestes Solo hagas esa pregunta Si Jesús es el señor de su lengua Usted no critica Usted no calumnia Usted no habla mal de otros Y si se le está yendo la lengua Diga Jesús Te entregó mi lengua Pobrecito Jesús Pero Ólele así ¿Me están entendiendo? Tal vez usted tiene malos pensamientos O pensamientos Envidiosos Celosos O pensamientos de lujuria Cada quien sabe Quiere decir Que usted no le ha entregado Su mente a Jesús Como Señor Va y diga conmigo Jesús Te doy señorío Sobre mi mente Haga esa oración seguido Que el domine su mente Para que vayan saliendo Todos esos pensamientos Que no vienen de Dios Amén Tal vez El señor de su voluntad Para que usted tenga voluntad De servir ¿Cuántos servidores sirven? A medias Ay le dijeron algo Ay lo que me dijeron Me voy Oh quiere decir Que Jesús no es el señor De tu servicio No le estás buscando a él Andas sirviendo a otro señor Pero a Jesús No En fin Cada quien El señor de tu cerebro El señor de tus ojos El señor de tus manos ¿Cómo das la mano? ¿La das muy amable? O algunos sí A otros no El señor de tus abrazos ¿Cómo abrazas? ¿Manifiestas amor? O pareces poste Todo tieso ahí ¿Estamos entendiendo verdad? Lo que significa señor Ahora salvador Es lo que se necesita Salvar del pecado Salvar de la inclinación a mentir Salvar a la inclinación de no ser honesto En fin Cualquier debilidad Que usted tenga en su vida Usted va a necesitar un salvador Señor quiere decir que le domine Salvador es que le saque De esa inclinación de pecado ¿Me entendieron? Son dos cosas diferentes Usted no le va a pedir Al señor que lo salve Sino que le va a pedir Al salvador Que es Jesús Si tiene alguna inclinación Por dentro Saludamos a Angeli Barcas A Josequito A Tina Rodríguez Tina dice Te entrego mi lengua ¡Qué lindo! ¿No cree usted que esa oración Debíamos de hacerla? Elizabeth Montes de Oca dice ¡Qué dura pregunta! Es... Yo sé Porque esto nos enfrenta Con nuestra realidad Rosa Quinde Marta Morocho Tina Rodríguez Luis Alberto Rada Suárez Está en Guayaquil Viendo Danilo Cantor Nelly Castro Sara Gutiérrez En Tegucigalpa, Honduras Está Carla Xiomara Martínez Mi hermanita Chay López En El Salvador Minerva Gil Bendiciones para usted Manuel Guali Erlinda Erlinda Márquez Catalina Sánchez Nubia Espinola Mari Paida Lorena Valle Mandemos otro aplauso A todas estas personas Las que están en sintonía Gloria a Dios Gloria a Dios All right Flor Díaz está en Washington Vamos a ver Leamos juntos Según la tradición católica La Biblia La Biblia es interpretada La Biblia es interpretada A la luz Un retiro Un retiro a Cristo Las clases de sanación A Cristo Eso es Lean Cristo Figura central de la Biblia Es la revelación Perfecta Y total de Dios Es el Mesías El escogido Hebreo Ungido Mesías quiere decir Ungido Cristo Entonces Es la revelación Es la revelación Perfecta de Dios Si queremos conocer Cómo es el Padre Estudiemos Cómo es Jesús Dice la Biblia Jesús Recorría Ciudades Y aldeas Quiere decir que Él Iba No No es que Vengan No Jesús Va Jesús Anda viendo Al pobre Al rico Al blanco Al negro Entonces Ahí podemos ver Por eso es que la Biblia dice Que Dios hace llover Sobre justos Y pecadores Gloria a Dios Ahora mire Esto es bien lindo Lea conmigo Nos pone En paz Con Dios Restaura Nuestra condición De hijos De Dios Guau Ese es el título Título más lindo Que tenemos El único que nos da dignidad Que somos hijos De Dios ¿Quién es nuestro padre? Dios Entonces Realmente No deberíamos De sufrir tanto Si Dios Si Dios es nuestro papá Dios Y cuando Él nos corrige Debiéramos de tener La seguridad Algo está haciendo El Señor Algo me está quitando Pero es para bien Entonces Una de las cosas Que el ser humano Sufre Es que no tiene paz Y Jesús Nos ha puesto en paz Con Dios Y si estamos en paz Con Dios Debemos de estar en paz Con nosotros mismos Restaura Nuestra condición De hijos De Dios Esa es Para la gran pregunta ¿Quién soy yo? Soy músico No Eres un hijo De Dios ¿Quién soy yo? Constructor No Eso es lo que haces ¿Quién soy yo? Árbitro No Eso no eres Tú eres hijo de Dios Ayúdame Ya no eres árbitro Hijo de Dios El árbitro la agarró en serio Así es Entonces Nos confundimos Lo que hacemos Perdón Con lo que somos Hebreos Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 al 2 Leamos juntos En diversas ocasiones Y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres Por medio de los profetas Hasta que en estos días Que son los últimos Nos habló a nosotros Por medio del Hijo A quien hizo Destinatario De todo Ya que por él Dispuso Las edades Del mundo Palabras de Dios Si Jesús es el rey Del universo Sentado a la derecha Del padre Con todo honor Y poder Una buena noticia Jesús sigue siendo hombre A la derecha del padre Anote esto Por si acaso no lo sabe Quizás le bajas ahí Arbitro Aquí, aquí No, no, ahí está bien Aquí, ven Bájale un poquito Ese, ese Dos Ahí, ya Ahora, escriba esto Así es como está Jesús Allá en el cielo Señor Salvador Cristo A ver, repita Señor Salvador Cristo Otra vez Y le pone ahí Hombre Sí Hombre 100% hombre Señor Salvador Cristo 100% hombre Ahora faltan otras dos Hijo de Dios Y Dios verdadero Hijo de Dios Y Dios verdadero Y ahí pone entre paréntesis 100% Dios Hijo de Dios Y Dios verdadero Dos Ahora Leamos Las cinco cosas Las cinco cosas Que Jesús es A ver Uno Señor Salvador Cristo Hijo de Dios Y Dios verdadero Otra vez Eso es lo que es Jesús En este instante Sigue siendo hombre Eso es importante saberlo Nada más que tiene un cuerpo glorioso Entonces Jesús te puede entender a ti Cuando tú te sientes solo y sola Porque él Fue abandonado Traicionado Jesús te entiende a ti Con los problemas de inmigración Porque él también fue inmigrante Vino del cielo a la tierra Y aquí fue a Egipto Y volvió Fue Jesús perseguido Fue calumniado Hablaron mal de él Ok Se burlaron de él Entonces cuando Se burlen de ti Acuérdate Que a Jesús también Y a Jesús Y Jesús no debía No debía nada Nosotros sí Él no Entonces cuando Entonces cuando Venimos a Jesús Él nos entiende Él nos entiende Porque es hombre Y padeció Todas esas cosas La única diferencia Con Jesús Es que él jamás Pecó Esa es la La gran diferencia En él no hay pecado Pero Sintió hambre a Jesús Fue tentado Por el diablo En directo Así que Es importante Entonces Conocer a Jesús Gloria a Dios Conocer La plenitud De su revelación Mateo 11 27 Nadie conoce Al hijo Sino el padre Y nadie conoce Al padre Sino el hijo Y aquellos A quienes El hijo Se lo quiera dar A conocer Día conmigo Gracias Jesús Porque por medio De ti Conozco a mi padre Dios Oh Dale un aplauso a Jesús Por esa bendición Conoces a tu padre Dios Alabado sea Señor Saludamos a Saludamos a Yihicota Celina García Mónica Gómez Santa Pérez Blanca Herrera Celina García Sandra García Dice Y como Sé que Dios Me está corrigiendo He escuchado A muchos hermanos A decir que a través De las pruebas Si A través de las dificultades Ahí hay que entender Que Dios No te está probando Para saber cuánta fe tienes Esa es la gran mentira De muchos Dios ya sabe Que cuánta fe tienes tú Cuando Dios permite Una prueba En nuestra vida Es porque quiere Corregirnos Y es para bien ¿Entienden eso? No es castigo No, no Es corregimiento Por lo que hay que hacer En ese momento De la prueba Es preguntarle Al Padre Dios Qué quiere hacer En nuestra vida Sara Gutiérrez Está en Argentina Ana Reyes María Guamán Mercedes Ortega Tina Rodríguez Dice gracias Señor Jesús Por regalarnos Estas lindas palabras Verónica Aguilar Lourdes Huerta Catrachita Ulloa Bueno Cuántas están Consuelo Medrano Celina García Asunción Arias Gloria a Dios Vamos a ver Colosenses Capítulo 2 Versículo 9 Al 10 Lean Piensen Que en él Permanece Toda la plenitud De Dios En forma corporal En él Ustedes lo tienen Que tienen Que tienen Oh En él En Jesús Usted lo tiene todo Deje de bendigar amor Señor Que voy a hacer sin ti Que voy a hacer sin ti Madalenas Madalenas En él Lo Diga conmigo En él Lo tengo Todo Otra vez En él Lo tengo todo Oh my God Que más Que más queremos Si esto lo hacemos realidad Dios Santo Nos Tenemos una vida feliz En él Lo tengo todo Diga hermana Comenzar a creerlo Primer paso Primer paso Lo que hicimos hoy Recibir a Jesús En el corazón Segundo Cualquier decisión Que usted tenga Consultarlo con él Señor que dices Sigo con Pedro O no sigo con él Ah ya vea Ahí comienza usted Es que Pedrito me gusta Cuando me abraza siento Que me elevo al cielo Al séptimo cielo ¿Me entienden? Ah Eso viene Pero primero Entregarle todo Ahora Cuando usted va a tomar una decisión Señor ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? Y quedarse esperando Al siguiente día Señor estoy esperando Que me digas Y de repente Va a aparecer la señal Porque Dios Está más interesado En hablar con nosotros Que nosotros con él Recuerde que Él le ama Y él quiere lo mejor Para usted Así que quiere comunicarse Con él Lo que pasa Que cuando Jesús No es el Señor Pues el Señor Tal vez es un hombre Tal vez es el trabajo Tal vez son los problemas Que es Por eso no oímos mucho a Dios Porque estamos Enfocados En lo que no tenemos En lo que nos hace falta Y perdemos entonces Esa sensibilidad De captar la voz de Dios Sí hermana Usted entregó a su hijo Sí hermana ¿Qué va a ser? ¡Mucho! ¡Mucho! ebrio no le pasó nada claro Dios lo protegió Dios es un Dios bueno y hasta el cagueto con nosotros ustedes lo saben ya yo le creo Dios mueve el universo para bendecirlo pero sabe por qué pasó eso porque usted le entregó ese hijo al Señor cuando la mamá hace eso pero tiene que hacer la otra parte deje de meterse es que ustedes viejas son ahí encima del hijo suéltelo gloria a Dios esa es la clave amén entonces fíjense seguimos leyendo el Jesús está por encima de todos los poderes eso es lo que pasó ahí él está encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales y quiere decir Jesús tiene poder en el cielo en la tierra y en todo lugar metas eso en su ser con concéntrese siempre que el poder de Jesús está sobre el jefe que le quiere despedir sobre la policía que le agarró sobre inmigración sobre tantos problemas que Jesús tiene poder y mueve el universo pero para que eso se realice él debe ser el centro de nuestra vida amén ahora lo están entendiendo no esto es palabra de Dios él está por encima de todos los poderes así que ahí murió y usted es hijo del Dios padre que es el padre también de Jesús Jesús es su hermano mayor oh God yo esta cita a mí me me hace volar porque no mira este problema no hay alguien que está encima de eso entonces esto tiene arreglo alright leamos además de completa y definitiva la revelación de Cristo es única y universal la llamada unicidad del rol salvífico de Cristo radica que Cristo no puede ser eludido echado a un lado opuesto al mismo nivel que otros medios de llegar a Dios y no hay salvación en ningún otro pues no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí lean conmigo esto el rol de Cristo es único y singular propio solo de él exclusivo universal absoluto la universalidad de la salvación por medio de Cristo debe ser entendida como una salvación brindada para toda la humanidad sin exclusión de nadie por eso es también ese error y también para el malo si para él para el homosexual si también si hermano ahí te van a dar el micrófono ahorita digamos desde que yo he sido una persona creyente una persona católica tradicional he transgredido los mandamientos y hoy en día conozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y lo acepto como Salvador como Señor lo acepto en mi vida como Salvador le digo Señor leí el libro de Job donde Job dice Señor yo antes te conocía de oídas pero más hoy mis ojos te han visto entonces meditaba en esa palabra y yo me identifico con eso entonces como Dios como Jesucristo actúa ahí no sé si me hice entender más o menos te entiendo es por ejemplo la mayoría de nosotros a que venimos a Estados Unidos no no a trabajar a que venimos a hacer dinero hable bien usted vino por eso y yo también hacer dinero ok sabía Jesús que a eso venimos si sin embargo él viene aquí y nos comienza a trabajar tal vez nos deja pecar nos deja para rondear pero él va a andar viendo hasta que en un momento y usted que vino a hacer dinero pero ahora encontró al tesoro a Jesús entonces ahora cambió tu cristianismo de tradición por un cristianismo de relación ¿lo entiendes? pero te andaba buscando desde Ecuador pero como allá en Azogue no le hiciste caso dije espérame tengo que traerlo aquí a este bandido porque allá se me pierde él anda actuando y nosotros ni sabemos esta es la maravilla de él que él planea es lo que quiere llegar a ese puntito donde tú le vas a decir que sí ¿lo entienden? analiza tu vida y vas a ver que todos los movimientos ahí venían Jesús y nosotros nuestra mente ni cuenta nos damos lo que él está haciendo hasta que lleguemos a ese encuentro con Jesús ¿lo entendiste? total 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 tú no la debes Cristo Jesús ¡pah! ¿qué vaya a confesarse? bien simple y va a ir pecando menos cuando se acerque más a Cristo porque se va a dar cuenta que cuando peca siente un vacío una incomodidad no, no, no entonces ¡pah! te arregla y dice ¡ay qué rico! entonces ya vas pecando menos también ¿sabes por qué? porque comienzas a amar el que ama peca menos entonces ves que vamos a pecar de nuevo sí pero vamos a pecar menos porque Jesús va siendo el Señor y Salvador de nuestra vida ¿lo están entendiendo o no? gloria a Dios tiene una pregunta ¿y qué pasa con aquellas personas por ejemplo usted dice que ya como dijo mi puñado René que ya está salvo ¿no? pero a veces hay personas que todavía no creen que ya son salvos porque ya conocieron de Jesús ¿por qué hay siempre ese tema de que o sea que no le creen a Él que ya están salvos? para ser salvos hay que creer si no crees en Él no es bien simple aquel que cree le da el poder de ser hijo de Dios o es que porque está o sea todavía está lleno de debilidades de emociones o porque necesita por ejemplo algo de como más de sanación si lo que pasa que en esas en esas mentes traumadas piensan más ay no me merezco como yo he hecho esta cosa he hecho lo otro precisamente por eso vino Jesús porque Dios sabe lo que hemos hecho y quiere restaurarnos pero hay personas que se quedan arraicadas a su pasado entonces no pueden entrar en el reino todavía están en el reino de la oscuridad al final hijas hijos es una decisión yo a mis hijos les presento a Cristo pero ellos deciden y el que no se salve ya va a ser de costa de ellos pero yo se los he presentado que eso es evangelizar evangelizar es dar la opción para que el otro haga una decisión y ve fíjese que en eso Dios te te empuja te rodea pero él no hace la decisión la tienes que hacer tú es que él no respeta eso la decisión de recibir a Jesús como sacrificio como pago de nuestra vida para comenzar una nueva vida ¿me entendieron todos? ya ahora el Señor desde que nacemos anda buscando que hagas esa decisión alright so fíjese venimos a buscar dinero y encontramos un tesoro estamos mejor jajaja gloria a Dios declaración dominus y yisus sobre la unicidad universidad leamos esto el Señor Jesús antes de ascender al cielo confió a sus discípulos el mandato de anunciar el evangelio al mundo entero y de bautizar a todas las naciones y al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación ok hermana Miriam el que crea y se bautice se salvará se lo repito el que crea ok no es solo de boca de corazón de cambio el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado ya no podemos ir a casa ya está está la respuesta ese es el evangelio el que se resista el que quiera no merezco ay no pero es que yo hice esto se está resistiendo lo entendieron crean Jesús que él es el pago para su nueva vida esta es una declaración de la iglesia esto no es invento de nadie seguimos me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y pues y haced discípulos a toda la gente bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo palabra de Dios diga conmigo Jesús a través de Dios Espíritu Santo está conmigo todos los días de mi vida oh 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 dale un aplauso al Espíritu Santo también oh gloria a Dios ok vamos a ver se nos fue bueno ahí era el final que les pasó la clase entendieron lo que lo que queremos enseñar ante ese nombre toda rodilla dobla ante ese ante ese nombre se dobla toda rodilla y que el único camino para llegar al cielo quien es Jesús y que hay que hacer creer y bautizarse que le pasa al que no crea oh ahora de nuevo aquí oh reciba a Jesús como el Señor si yo le recibo Señor Jesús y no cambia como un papagayo no 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 que lo diga pero que haya cambio quiere decir que usted ha hecho de Jesús su único Señor y Salvador amén alabado sea Cristo gracias a los hermanos que también han estado con nosotros incline su rostro va a recibir la bendición sacerdotal gloria a Dios alabado que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te mire con agrado que el Señor te muestre su bondad que el Señor te mire con amor que el Señor te conceda la paz y recibimos su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por haber venido Dios les bendiga nos vemos el próximo martes mi casa no 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 Gracias por ver el video. Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma está sedienta de tu amor.